Si viste uno de mis vídeos más vistos, que es el análisis del discurso de Milley en Davos, recordarás que allí dije, tal vez esto signifique el inicio de algo nuevo, de un nuevo polo mundial que se esté creando, un polo conservador, un polo liberal, llámalo como quieras, que vaya a convertirse en el contra Davos. Un polo del que Milley posiblemente vaya a ser uno de los exponentes más importantes y fíjate qué es lo que he descubierto, que este polo ya existía. Sí, el polo CEPAC, el foro CEPAC. Desde 1964, el foro CEPAC es el foro conservador de Estados Unidos donde se reúnen todos los grandes pensadores políticos de la corriente conservadora y en este caso toca ver el discurso de Santiago Abascal. Un discurso cortito, 12 minutos, pero la verdad que, bueno, no te voy a decir nada. Mis consideraciones, al final, en distintos planos, en el plano de la intensidad, en el plano de la arquitectura del discurso, del dramatismo lírico, también de la composición de la frase, de la eficacia de los mensajes que lanza. En fin, hay toda una serie de cuestiones que vamos a ver al final del vídeo. Vamos a iniciar, pero, con el discurso. Vamos aquí, viendo... Muchas gracias al CEPAC por permitir que me dirija a todos ustedes y que traiga un mensaje desde España. Y enhorabuena a todos ustedes por seguir peleando por hacer a América grande otra vez. Nosotros trabajamos para hacer a España grande de nuevo. Como cada uno de los invitados internacionales de este Congreso que trabajan para fortalecer y para defender sus naciones y su propia soberanía. Porque solo desde naciones fuertes podemos defender la cultura, los valores que nos unen. La patria, la libertad, la razón, la fe de nuestros padres, la familia, la propiedad, la soberanía, la democracia y la limitación del poder. Y la limitación del poder. Importantísima esta parte. Inicia muy bien conectando con el público americano. El formato que ha elegido es un formato donde él va a dar un discurso siguiendo su línea, siguiendo su ritmo, siendo dueño de su ritmo, contrariamente a lo que ha elegido Milley, que tenía un traductor y esperaba la traducción, lo cual ha hecho muy tediosa toda la ponencia. Se ha alargado muchísimo, una hora de ponencia fue muy pesado. Aquí Santiago Abascal ha priorizado por dar un mensaje, seguir su ritmo, seguir su estilo, ser fiel a sí mismo y tener un rótulo que va dando, o a través de una inteligencia artificial, entiendo una traducción. Por lo tanto, un formato bastante eficaz en cuanto a la posibilidad de llegar al público y sobre todo de mantener un ritmo. Interesante lo que dice Limitación del Poder, es decir, un nuevo elemento que introduce Santiago Abascal en su discurso, haciendo un guiño al liberalismo, posiblemente a un Estado adelgazado y precisamente Santiago Abascal no es un liberal, es un estatalista, como lo es también Giorgia Meloni, pero que están viendo, sobre todo gracias al empuje de Javier Milley, creo que está buscando una identidad, está buscando apropiarse de una serie de principios de liberalismo, lo cual no vendría mal, no vendría mal, haría más atractivo al partido de Vox. A eso hablar desde todos los principales valores, valores conservadores, por tanto, alineándose muy bien con el público que le escucha. Y por encima de todo, la vida, la vida sin la que no hay nada, la vida desde su principio hasta su fin natural. Una cultura de valores que vincula a cuantos estamos aquí, porque todos formamos parte de ella. Y una cultura de principios que hoy se encuentra amenazada en todo el mundo por quienes pretenden destruirla, desde fuera de nuestras naciones, pero también desde dentro. Interesantísimo aquí porque habla de patria, familia, patria, soberanía, familia y vida. Y muy interesante esta parte donde dice que estos valores están siendo amenazados por poderes externos a los países. Por eso ha hablado del valor de la soberanía, ser soberano uno del propio país. Vamos a ver por dónde va. Hace ya muchos años el socialismo levantó un telón de acero y por primera vez encarceló a millones de personas dentro de sus propios países. Todos los que creemos en la libertad debemos dar las gracias a Estados Unidos y a las naciones aliadas por su empeño en derribar el telón de acero del socialismo. Pero hoy el socialismo, en sus distintas versiones, sigue amenazando nuestra forma de vida, sigue empeñado en dictarnos la manera de pensar, sigue pretendiendo imponer una versión falsa de la historia, sigue sembrando el germen de la división en las naciones y sigue tratando de esparcir el odio a nuestra civilización en el corazón de nuestros propios hijos. Interesantísimo porque utiliza una lista hablando del socialismo, asociando el socialismo al control del pensamiento, a la imposición de una falsa verdad, de reescribir la historia de acuerdo con una conveniencia y con el esparcir el odio. Muy interesante porque hace una lista muy clara de elementos con los que identificar el socialismo y eso permite al público aclarar muy bien en el cubo del socialismo qué es lo que se incluye, de acuerdo con el discurso de Abascal. Muy eficaz esta parte porque hace una lista con frases muy cortas, fáciles de entender. El germen de la división en las naciones y sigue tratando de esparcir el odio a nuestra civilización en el corazón de nuestros propios hijos. El socialismo que sigue, en definitiva, desde su poder mediático, económico y político, debilitando a nuestras naciones y a nuestras patrias que se resisten a su ansia totalitaria de poder. Al igual que hicieron durante la Guerra Fría, los socialistas pretenden ahora criminalizar a los pueblos que se defienden y a los gobernantes que protegen las vidas de sus ciudadanos frente a las mafias de la droga o frente a las mafias de la inmigración ilegal. Pero nosotros sabemos que los pueblos libres solo lo son si emplean toda la contundencia necesaria frente a los criminales. El socialismo y el globalismo gobiernan contra el pueblo. Muy interesante porque hace una doble asociación aquí. Asocia la inmigración ilegal a la mafia, no a un aprovechamiento del individuo que trata de entrar en un país, sino a la presencia de una serie de organizaciones que se benefician de esos flujos migratorios contra las que hay que luchar. Por tanto, una lucha contra organizaciones criminales y no una lucha contra inmigrantes. Los inmigrantes son las armas que usan esas organizaciones para presionar, dividir y poner en crisis a los estados. Muy bueno ese enfoque, porque no es un enfoque que va a conectar necesariamente a la audiencia con el concepto del racismo, sino como, por ejemplo, sí que se le ve mucho a Trump trabajar en esa línea. Abascal tiene un discurso mucho más refinado, mucho más orientado a cuál es la raíz del problema, sin dar oportunidad a quien le escucha de confundir eso con el racismo. Y además asocia la inmigración a las mafias, de inmigración a las mafias de narcotráfico. Que bueno, eso lo estamos pareciendo en España, lo vemos en el Estrecho de Gibraltar. Al final, las mismas narcolanchas que traen droga parece ser que son las mismas que... Parecen las mismas, ¿no? Tienen la misma fisionomía, la misma característica que las que dejan oleadas de inmigrantes a la merced de los acontecimientos y de lo que les pueda pasar en cualquier playa del sur de España. Por tanto, asociación entre inmigración ilegal y narcotráfico. Si lucha contra el narcotráfico, debe también de luchar contra la inmigración ilegal. Y viceversa, son dos fenómenos que van juntos, según el discurso de Santiago Abascal. Y luego, la otra asociación que hace es sobre socialismo y globalismo. Globalismo como nueva etiqueta de un socialismo versión 2.0. Es decir, el socialismo de este siglo se ha disfrazado como un lobo que se disfraza de cordero bajo el nombre de globalismo. Ha apropiado, se ha apropiado del globalismo un fenómeno, el de la globalización, que era un fenómeno natural, un fenómeno espontáneo, se ha apropiado de ello para esparcir los principios socialistas a través de la globalización. Muy interesante esto porque permite a quien le escucha poner ya un punto de alerta toda la vez que escucha agenda globalista, globalización, etcétera, porque ya no es esa globalización que nació con Internet en los años 90, sino que es otro fenómeno del que se han apropiado unas organizaciones que defienden unos principios, unos principios que al final no dejan de ser principios socialistas. Seguimos. Los trabajadores del campo, del transporte, de la industria, toda la clase media, sufre las imposiciones suicidas de la Agenda 2030, del Pacto Verde Europeo y de todas las políticas que desde el fanatismo climático tienen como principal objetivo destruir la prosperidad y la riqueza de nuestras naciones. Elige muy bien la terminología fanatismo contra prosperidad. El fanatismo impide la prosperidad. Identifica muy bien cuál es el, digamos, el oyente que se puede identificar con este discurso. Trabajadores del campo, agricultores, obreros de la industria. Por tanto, identifica a grandes masas de personas que pueden estar escuchando este discurso y sentirse identificados. Y les llama, les nombra, lo cual facilita a las personas sentirse identificadas, a las personas que pertenecen a esos colectivos, sentirse identificados. Un discurso en tres minutos y medio que no tiene un pliegue, no tiene una fisura hasta el momento. Y a la vez benefician a las grandes corporaciones y a los falsos filántropos que acumulan las tierras que tienen que abandonar los agricultores y a la vez impulsan la imposición de experimentos como el de la carne sintética. Interesantísimo aquí, clara alusión a Bill Gates que se ha convertido en el principal latifundista, en el principal propietario de tierras de Estados Unidos, apropiándose precisamente de tierras que ya los pequeños agricultores no podían cultivar, no podían afrontar, digamos, no podían seguir manteniendo. Fenómeno que se está impulsando con la PAC, con la Agenda 2030 y todo lo que es la parte de agricultura en Europa y con la Agenda 2030. Siempre justificado bajo el cambio climático, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí está delatando posiblemente las intenciones que el oyente puede encontrar, que estén detrás de esos cambios sociales que en el fondo lo que impulsan es una concentración de las grandes inversiones, de los grandes capitales, de las grandes propiedades en menos manos. Manos que fondos de inversión que pueden después intervenir en los estados para apropiarse de todas aquellas zonas que dejan prácticamente los agricultores, que ya no pueden cultivarlas o no les resulta ya rentable, de acuerdo con sus medios, poderlas tratar, poderlas cultivar. Un negocio redondo cuando puedes obligar a la gente a comer lo que tú dices que hay que comer. Gobiernan contra el bien común, contra la iniciativa privada, promueven la inmigración ilegal y masiva en connivencia con las mafias del tráfico de seres humanos, que crea miseria en los países de origen, tragedia en las fronteras y destrucción de la seguridad en nuestras calles y en nuestras ciudades. Y como las naciones de Occidente por fin han despertado, como nuestros pueblos se resisten a esta eutanasia, obligatoria, ahora tratan de prohibir la disidencia, de negar la democracia, de destruir la autoestima nacional, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de enseñanza y hasta los simples enunciados de la ciencia, como la biología misma. Son enemigos... Aquí se refiere a toda esa agenda ideológica que incluso niega la existencia de dos sexos, de hombres y mujeres, y tratan de imponer incluso nuevos géneros, tratan de imponer todo un relato, por así decirlo, que tratan de adoctrinar las nuevas generaciones en toda una serie de principios. La biología es uno de ellos. Muy interesante esta parte, el control mental, eliminar la disidencia, con palabras muy bien elegidas, frase muy corta, un mensaje muy directo de Santiago Abascal. La verdad que, de momento, de todos los discursos que he visto, me falta el de Bukele, de momento, me parece el más eficaz de todos. ...de la libertad y de la ciencia. Eso es la cultura woke que el socialismo impulsa. Han hecho de ella una herramienta para dividir y para manipular, utilizando lo mismo, la raza, el color de la piel, que el sexo o la religión. Las antiguas universidades, como las de Salamanca, la de Bolonia o la de Harvard, diseñadas para agrandar la cultura, han sido convertidas hoy en máquinas de censura, de coacción, de adoctrinamiento y de antisemitismo. Queremos universidades que sean templos del saber, de la libertad de pensamiento, de la transmisión de conocimiento y no queremos comisarios perturbados que inventen géneros, que perviertan la inocencia de los menores, que reescriban la historia o que promuevan ideologías criminales. Muy bien, aquí alinea Europa y Estados Unidos introduce el concepto del antisemitismo, lo hemos visto también que lo ha hecho Milley, estamos en Estados Unidos, los grandes intereses son, normalmente están asociados a grandes capitales judíos, entonces yo creo que ese guiño es muy bueno, utiliza Harvard, utiliza Boloña y Salamanca, las dos primeras, las dos universidades más antiguas del mundo, pues la verdad que está todo muy bien atado a este discurso, vamos a ver por dónde va ahora. Si ayer las universidades eran un espacio de libertad frente al autoritarismo del poder, hoy por desgracia son la punta de lanza del totalitarismo que viene. Le han declarado la guerra al sentido común, a la verdad, al lenguaje y a la biología. Nosotros reivindicamos nuestras raíces, la herencia... Cuando dice el lenguaje se refiere a todo lo que es el lenguaje inclusivo, etcétera, etcétera, ¿no? Interesantísimo, le está dedicando bastante tiempo en explicar esa transformación del mundo académico que se ha vuelto insostenible, por así decirlo, en sus principios de... un principio epistemológico de validación de teorías a través de hipótesis alternativas, poco a poco ha ido pasando a un modelo casi de buscar las pruebas a teorías previamente definidas porque deberían de ser como son, ¿no? Y efectivamente esto está sucediendo en las universidades. Muchas veces debido a los fondos, debido al tipo de investigaciones que se hacen y a quienes financian esas investigaciones y a la búsqueda que se ha hecho. Yo que me he movido durante una década en el mundo del mindfulness, he visto como ha surgido una gran cantidad de estudios y he podido ver como la gran mayoría de esos estudios realmente tienen un ratio de valoración académica del estudio muy bajo, muy bajo y muchos tienen una componente ideológica de promover un negocio que es el negocio de mindfulness con el que se ha hecho prácticamente rica la Universidad de Massachusetts, ¿no? Entonces entiendo lo que dice Abascal cuando se refiere a todas estas cuestiones. La herencia de nuestros padres y la herencia y el legado que debemos a nuestros hijos porque la patria es la comunión de los que nos precedieron de los que estamos y de los que aún están por venir y nuestro amor a la libertad se ha hecho piedra en monumentos que enseñan nuestra historia como los levantados a Isabel la Católica a Fray Junípero Serra o a Tomás Jefferson nombres ahora perseguidos por quienes odian nuestra cultura y nuestra civilización. Y ese odio como muchas veces en la historia está promovido por grandes oligarquías económicas hijos del capitalismo de amiguetes y enemigas de la verdadera libertad económica de las clases medias occidentales y de la propiedad privada. Ellos están condenando a grandes zonas a la desindustrialización y al paro. Se han convertido en el brazo ejecutor de los fanatismos ideológicos. Cierran las fábricas o echan abajo las centrales energéticas en Europa o en Estados Unidos para abrirlas en China o en otras potencias tantas veces hostiles. Su futuro verde no es más que un futuro rojo donde las grandes corporaciones se convierten en las policías del pensamiento. Debemos proteger la economía de nuestras naciones debemos proteger la libertad económica y la propiedad privada. Debemos defender el derecho de cada persona a labrarse su propio futuro y a poder competir en igualdad de oportunidades frente a quienes pretenden someternos a agendas globalistas y socialistas. Son esos multimillonarios globalistas que están dispuestos a acabar con la soberanía de las naciones sometiendo a la prensa libre censurando en las redes sociales impulsando la cultura de la cancelación que no es otra cosa que la anticultura totalitaria. El socialismo queridos amigos ya lo he dicho al principio de mi intervención se ha disfrazado de distintas maneras. En los países de la Iberosfera en Iberoamérica avanza de la mano del narcotráfico y de políticos europeos de la extrema izquierda. Nosotros los conocemos muy bien en España porque en España padecemos un gobierno de comunistas de socialistas que protegen y amparan el terrorismo de jamás y que se declaran aliados a través del grupo de Puebla y del foro de Sao Paulo de los regímenes criminales de Venezuela y de Nicaragua. Muy interesante porque después de dar una parte del discurso ocho minutos de visión general en el nivel mundial cuenta lo que sucede en España. Abre una ventana a España y cuenta lo que sucede. Estos últimos minutos están dedicados a España entiendo yo lo cual permite ir de lo general facilitando una idea general a quien le está escuchando para después comprender la realidad de un país como es España gobernado por socialistas donde en el mismo gobierno hay comunistas hay independentistas hay supremacistas entonces bueno vamos a ver a dónde va a parar. Hace 65 años que esa nación hermana de España la nación cubana padece un régimen asesino y yo hoy quiero recordar a todos los cubanos que dedicaron su vida y tantos la perdieron para devolverla libertad a su patria y que lucharon en la cárcel en la clandestinidad o en el exilio hoy y siempre viva Cuba libre en el recuerdo de esos héroes frente al comunismo nos conjuramos para decir que el futuro no está escrito o dicho de otra manera que podemos cambiar el rumbo al que nos dirigen gritemos stop al descarrilado tren de la historia y reencontrémonos con las costumbres y los saberes que un día funcionaron y alumbraron el mundo alumbraron el mundo no lo quiere decir pero esto es un guiño a los valores de la ilustración volvamos a la ilustración volvamos al sentido común volvamos a la racionalidad por encima del derecho a hacer lo que yo siento porque yo lo siento yo lo valgo ese relativismo basado en el sentir momentáneo que está generando una cantidad de problemas a la hora de incluso establecer códigos lingüísticos la tradición no es la adoración de las cenizas sino la transmisión del fuego volvamos a transmitir ese fuego volvamos a los vínculos fuertes que nos hacen libres como personas los vínculos familiares los vínculos locales laborales religiosos y sobre todo los vínculos nacionales pues es la soberanía de las naciones y la libre colaboración entre ellas lo que nos protegerá del globalismo socialista si hacemos todo eso muy interesante porque vuelve a esos valores que había nombrado al principio por tanto cierra el círculo aquí un discurso la verdad bien 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 arquitectado con frases cortas con muchas palabras clave y un final muy motivador dice que la historia no está decidida se puede escribir podemos decidir nuestro futuro basémonos en la luz en el fuego un lenguaje muy llamativo el de Santiago Abascal evocando la pasión evocando la luz evocando el optimismo utilizando esas terminologías que conectan con sensaciones positivas y desde luego bueno el fuego sobre la ceniza la vida sobre la destrucción la libertad sobre el control del pensamiento la verdad que bien vamos a ver cómo termina creo que podemos tenerlo claro estaremos haciendo a Occidente grande otra vez hagámoslo juntos tenemos muchas diferencias entre nosotros por supuesto la realidad de España no es la misma que la de Estados Unidos igual que la de las naciones iberoamericanas hermanas de la mía y refugio y de tantos valores y principios de Occidente no es la misma que la de muchos estados europeos que también sufren las mismas amenazas pero además de enemigos también compartimos sueños la pasión por la libertad y el amor profundo a nuestras patrias y el amor es mucho más profundo que sus odios por ello en humilde representación de una nación que un día asombró al mundo permítanme que termine dando un viva a España y a la libertad tenemos una gran batalla por delante para hacer a Occidente grande de nuevo y yo quiero decir hoy desde aquí que deben ustedes tener la seguridad de que los patriotas españoles estamos preparados para pelear junto a los patriotas americanos que Dios bendiga a América y a todas las naciones de la hispanidad God bless America and all the nations of hispanidad muchas gracias un discurso con unos tintes líricos a lo Kennedy ese discurso podría haberlo dado Kennedy tranquilamente un demócrata de los años 60 en Estados Unidos no un demócrata actual porque ya los demócratas no son demócratas al igual que pasa en otros países donde algunas partes algunos partidos se han pervertido interesantísimo el discurso de Santiago Abascal porque Santiago Abascal fíjate lo que dice defiende la soberanía defiende la diversidad entre los países y que cada país sea soberano y puede elegir por sí mismo busca esa diversidad y una diversidad en la que el enemigo ya no es otro país sino el enemigo es alguien interno o alguien que se cuela internamente desde poderes ocultos que no pertenecen a ningún país poderes claramente soportados económicamente que tratan de desestabilizar es interesante porque Santiago Abascal apela a una hermandad de naciones una hermandad de naciones soberanas entre sí que defiendan sus propios valores sus propios principios que puedan elegir cada una su propio camino sin verse abducidas por una uniformidad que está tratando de dar la Agenda 2030 al mundo a través de la imposición de una serie de principios los principios de la Agenda 2030 las ODS los Objetivos de Desarrollo Sostenible que no son otra cosa que una forma de imponer una serie de adoctrinamientos en los países a través de esa agenda con esto para Santiago Abascal el patriotismo no es una imposición de unos valores nacionales hacia otras culturas hacia otros pueblos sino que es el derecho a poder preservar las culturas la característica los rasgos culturales de un pueblo de una nación de acuerdo con su propia capacidad de ser soberana y así es como nombras tantas veces la palabra libertad libertad de la que está iniciando a absorber una serie de principios creo que el mirar hacia Argentina a mirar hacia mi ley va a ser todo un acierto para Vox ojalá pueda transitar hacia la adquisición de valores más liberales y ser cada vez más liberal y menos digamos estatista desde luego eso le hará bien a este partido al menos para proponer una alternativa diferente con respecto a la característica del discurso ya te he dicho que es lo que opino creo que ha sido un discurso muy redondo con una elección de términos de palabras muy acertada muy fácil de comprender muy corto con intensidad y creo que ha conectado con el público hasta el momento el mejor discurso que he visto la verdad que si lo comparamos con Trump por ejemplo daría mil veces la gracia por tener como político en España a Pascal respecto a Trump y casi te diría incluso no sé si respecto a mi ley bueno porque mi ley ofrece otra filosofía pero la verdad que el discurso que ha tenido y lo podrás ver en otro vídeo no ha sido el más acertado bueno eso es todo me gustaría saber cuál es tu opinión sobre el discurso de Abascal qué opinas al respecto escríbeme en los comentarios si te ha gustado este vídeo te invito a que le des al like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad también poniendo una mirada crítica hacia la forma de comunicar ideas de las personas de nuestros políticos para aprender podemos aprender también cómo construir un discurso qué elementos son buenos generan un impacto generan una identificación por parte de quien te está escuchando cómo debes de arquitectar una frase cómo debes de desplegar los distintos argumentos dentro de un discurso y creo creo que sea una palabra para resumir el de Abascal hoy ha sido eficaz y si puedo elegir una segunda es impecable con esto es todo ha sido un placer llegar hasta aquí contigo nos veremos en el próximo vídeo munker 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 Gracias por ver el video.